Conjunto histórico Baño de la Encina, 6 kilómetros Bueno, pues vamos a empezar el reportaje de hoy Hoy estamos 1 de abril de 2023 Dejamos la cartera general, cartera de Córdoba-Madrid La autovía A4 y cogemos la carretera para Baño de la Encina Y estamos ya grabando dirección Baño de la Encina Ya se ve allí Baño de la Encina Ahí en frente Hoy llevamos de piloto a mi hijo Antonio Y yo voy a ir con piloto Con la cámara de firmar Vamos a ver cómo se da el día Hoy día 1 de abril Hoy día 1 de abril de 2023 Allí frente tenemos Baño de la Encina Porque es un pueblo muy bonito, muy bonito De la provincia de Jaén Aquí hay mucho oliva, si miren Es que ahí es donde hay más oliva de todo Andalucía Es preciosa, a él le pasa como a Córdoba Son las grandes desconocidas, pero las más bonitas Hay tiene cosas, hay muchas sierras Muchas sierras muy bonitas Y además hay tiene playa interior Tiene sierras Tiene de todo Tiene mar de olivos Tiene muchos castillos Tiene un molino Como si estuviéramos en Castellín Mira que bonita Esta estampa más bonita Vamos a empezar a subir Tiene un molino Tiene un molino Como si estuviéramos en Castilla-La Mancha Esto será una almazara Esto es una almazara ¿Has visto el molino que hay allí arriba? Vaya, mira Por allí no pasamos Sí, yo creo que sí Esta es la que tenemos que coger luego ¿Esta? ¿Esta? Bueno, pero por acá al lado Por acá al lado, sí Aceites milenarios Venta directa al público Mira Nuestro padre Jesús del Llano Aceites milenarios Aceites milenarios Aceites milenarios Tienda Tienda Bueno, pues ahí está el caballo de la ancila Y aquella será la ermita de la Virgen del Cristo del Llano Y aquí otra la almazara Y aquí otra la almazara Y aquí otra la almazara Ahora, gracias a nuestro pueblo O sea, eso es otra vez Otra almazara grande Pero grande, mira Y esta es la cartila que va para allá Que es la que está el Muevecuán Sí Santuario Virgen de la Encina Eso para otro día Nosotros por aquí Bueno, pues ya estamos en Baño de la Encina En Baño de la Encina Así que la oficina Tira para allí todo Ya sabes, para dónde tira No, espérate, voy a tirar por allí, que allí hay otro letrero. Este es un pueblo que es más blanco, ya es más Castilla-La Mancha. Sí, este pueblo es muy antiguo también. Tiene edificaciones muchas de piedra. Muchas, muchas. ¿Qué ponéis? Molino de viento, ermita, ermita de Cristo de Rellano. Vamos a la derecha. A partir de la derecha. Ahí nos va a fumigar este. Ahí nos va a cortar. No le di, no puede, mira. Vamos, pero mira. Mira, qué vista estamos cogiendo, mira, mira. Mira qué vista más bonita. Mira, ya queda el suyo. Fíjate, si hemos subido. Sí. Ya queda el suyo, no puedo filmar. Mira qué va a traer. Pues está en la redonda de 10. Sí. Sí, vamos a salir arriba del todo. Al molino, ¿no? Vamos, al molino vamos. Ahí está, pues, de otra. De esa, el público de la industria. El molino de viento, ermita, el suderecano. Ahí vamos. Ahí es donde vamos. Vamos al molino de viento. Vamos al molino. Y a dónde está el molino. Esta es la parte nueva del pueblo. Molino de viento. Vamos al molino. ¿Dónde está el molino? Ah, está aquí. Sí, la parte de la viento. Molino de viento. Ah, lo que viene. Y ermita de Jesús del Llano. Está muy bien. Muy bien, Espelcajo. Allí está el molino. El molino de viento. Parece la parte, ¿no? Sí. Uy, mira, 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 mira qué bonito. Mira qué bonito. Bueno, pues aquí tenemos el molino. El molino de viento. Molino de viento. Y la sierra sur de Jaén en frente. Lo que pasa es que está un malo. Un malo. Dale a la vuelta. Sí. Y un horno de pan. Va el horno de pan. Ah, el horno de pan antiguo. El horno de pan antiguo. La cámara, ¿dónde la tienes? La cámara, coge el aula. Bata y saca todo eso. Molino, dame la cámara. Cooge la cámara. Ten cuidado. Bata y saca todo. Debe el motor andando que te voy a sacar yo. Ahí está. Ahí está. Y bien huele a pan. Sí. Abre una pala de ahí a pan. Sí. Abre la pan. Ah, aquí no ponemos salito que ya no tiene salito. No tiene salito. No. Bueno, tiene que agregar una pala de ahí a pan. ¿Por qué huele mucho? Huele muy bien a pan. Sí. Sí. Tiene el bolino, el bolino, el tuchú. ¿Estás acabando de ti? Sí. Vamos a la almita del llano. Mira qué bonita la flora. Ahora, para donde tiene. Ahora, vamos a dar la vuelta. De acá. Debe que dar la vuelta aquí. Debe que dar la vuelta, sí. Mira, pues cogemos la almita del llano. Esta es una calle característica muy bonita de Baños de la Encina. Y ahí venderán flores. Aquí está la almita del llano. Sí, tiene que ser más allá. Este pueblo tiene monumentos muy bonitos. Sí, pero aquí tiene que haber hoy también procesión. ¿Puede seguro? Sí, porque mira, hay procesión porque han puesto ya para que se corte el tráfico. Sí. Para que no parque los cachos. Mira, pues ya estamos en la almita del llano. Para darle la vuelta. Mira qué bonita. Está la puerta abierta. Y mira, ya están entrando las palmeras. Dale la vuelta a tú que la voy a poner. Sí, le voy a dar la vuelta. Mira, aquí hay un crucero como en Galicia. Balguarte, mira, es una tienda de aceite de oliva virgen extra. Mira, mira, la verdad esta. Qué buena, ¿no? Mira, hasta aquí no puedo salir. Pero aquí no podemos salir, ¿no? No, aquí no han puesto... Mira, queda vuelta por atrás. Es amarrada. Bueno, pues ya está. Vamos atrás. Es la iglesia bonita. Es muy bonita, ¿eh? Es bonita, sí. Y además se ve que es muy antigua. Sí. ¿Y qué se llama? Cristo del Llano. Lo voy a ver si puedo entrar. ¿Qué hay aquí? Mira, esto es una tienda de aceite de oliva. Entra y compra, que vas a comprar. ¿Tiene ahí para que compre, aunque sea una botella, para probar? Sí. Ya vamos a cortar aquí. Corta ahí y me paro. ¿Métete ahí? Y me paro. Oye, yo no sé si es por aquí. Vamos por aquí. Esto en su día la iglesia estaría sola, ¿eh? Aquí en Tolo Alto. Sí. A ver. Por eso que sale en procesión esta noche de ahí. Sí, está puesta la borriquita ya. Ah, la borriquita, ¿eh? La borriquita, la borriquita. Mira el castillo, qué bonito. Mira, mira el castillo. Está Mántolo Alto, ¿eh? Está Mántolo Alto. A ver si veo algún letrero de acá contigo. Y me meto. Esto se ve que es una barriada. Ahí está. Mira, mira, mira qué bonito. Ahí está el castillo. Pues tendremos que bajar. Tira para abajo. Voy a tirar por aquí. A ver si se va a ahorcar. Está más para arriba otra vez. Vamos al mismo sitio. Sí. Tira para abajo. Vamos al mismo sitio. Este es una barriada nueva. Hombre, bueno, bueno, que tienen ya al menos 30 años. Tira para allá, porque si no vamos al mismo sitio. Ahí es donde puede estar. Espérate, a ver si bajo para abajo. Bueno. Abrimos sitio. Este pueblo tiene más poca salida que... Claro. Acá. Cadre Charcolario. 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 Que le han puesto la calle. El nombre de la calle. Tiene que tirar para abajo. Vamos a tirar para adelante. Tenemos que bajar. Ten cuidado con la cruz. Allí vamos a subir por aquellas montañas. Sí. 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 Ahora se va a cerrar desde el centro. Ahora a la izquierda. Para la baja. A ver, mira. Esto es un colegio. Ah, el agua no dice bien. Sí, allí es para abajo. Espérate, espérate que se quiten ellos. Ahora. Está el cuarto de agua no dice bien. Sí. Mira dónde está. Mira. Mira el castillo que bien se ve. Sí, pero de aquí no salimos. A ver por dónde salimos al castillo. Ahí, ahí, ahí. Ahí está la salida. Espérate, voy a darle la vuelta. Vamos a mi sitio. Otra vez vamos al mismo sitio. Amigo, pues vaya tela. Claro. Otra vez vamos a dar la vuelta. Mira, vete ya, vete por esa calle. Mira qué bonito. Sí. La sierra subo al fondo. Sí, pero por ahí no podemos ver. Vamos, ya, ya. Voy a tirar a la izquierda. Vamos a ir por esa calle y salimos otra vez para allá. Mira la dirección previda. Esa no es de 100 por la vida. Lo que dice, ¿cómo está el cuarto de guardia civil en todo lo alto? Vamos, otra vez. Tire para abajo. Ahora tiramos para abajo. Vamos, otra vez el castillo. Y ahora aquí a la derecha. Vamos. Vamos. Mira, por ahí no hay salida, ¿no? No. Sí, sí tiene que haber, ¿no? No hay salida. Sí. Pues estamos en el otro lado del pueblo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. A dónde hemos ido a parar. Mira, qué foto más bonita. Mira, mira. Mira, lo que yo quiero es subir a aquella iglesia. ¿A cuál? Aquella. Párate ahí, saca una foto bonita. Mira, mira. Párate, vamos a ir a la iglesia. Mira qué foto más bonita. Mira qué bonito. Párate ahí, ve a la puerta. Ahí, ahí saca. Ahí. Y saca una foto. Párate, comienza acá una foto. Mira, párate, comienza acá una foto. Mira, párate, comienza acá una foto. Cáta una foto. Mira, párate, comienza acá una foto. Mira, párate, comienza acá. Mira, párate. Dí listo, contenta y corta. Hindi, ya ve a la vuelta. Mira, párate. Miren, el local es precioso, vamos a buscar la iglesia, por ahí también podemos ver las rameras Sí Información Mira, veis si hay turistas Sí, turista Estos son turistas, todos viven a la iglesia Madre mía Castillo Vamos a ver, Peñalosa Ayuntamiento, vamos para el Castillo del Ayuntamiento Vamos al Castillo del Ayuntamiento Después vamos a ponerlo Nos vamos a llevar el letrero por delante Hoy degustación de queso y embutidos de la sierra Mira Esperará mucha gente por aquí Mira Pues está bien, está bien Mira que bonito Esta es la parte antigua El casco antiguo El casco antiguo Mira que bonito Ah, mira, aquí está Es darle la vuelta a la iglesia Aquí las vueltas no las tienen cogidas, eh Ten cuidado Mira, 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 qué bonita Qué bonito, esto sí es bonito Parece que no es, que no está, no deja ahí, oye Ahora voy a tirar a la derecha Tiro a la derecha si podemos pasar Si podemos pasar, claro No podemos pasar, nos han puesto un coche Esto es Esto es Y por allí Mira, mira qué calle, escucha Por aquella calle Está acá la calle ¿Vamos? ¿Vamos a dar la vuelta allí? Voy a intentar, sí, voy a intentar girar a la derecha Pero para acá no puede dirección prohibida, ¿no? No, a ver A ver, dirección prohibida ya Dirección prohibida, ¿para dónde? Dar la vuelta aquí Porque estamos en todos los ardos viejos Vaya po Dar la vuelta por acá ¿Vamos por esta calle? ¿Vas dónde vas? No, y vamos otra vez Allí arriba del todo ¿Sí? Sí, vamos a ir al castillo y a la iglesia mayor Tienes que dar la vuelta aquí Y vamos a todos los ardos al pueblo otra vez Méteme por esa calle, ¿no? No, vete, a ver Pero si tiene que ser una calle para abajo Vamos a meternos por esta calle Tiene que tirar para abajo Tiene que tirar para abajo Tiene que tirar para abajo Sí, por lo menos no hay coche Mira Esa es la casa más antigua Uff, ahí no podemos pasar Por ahí no podemos pasar Por ahí no podemos pasar Pero esto como ahí ¿Cómo no pone algo allí que no se puede entrar? Que no se puede entrar Mira, esta la están arreglando y la están dejando de piedra Esto de piedra De piedra, sí Mira que bonita Mira que facha más bonita ¿No te metes por ahí? Sí, voy a meterme por ahí No te metes por aquí Estamos perdidos Que tenemos que salir a la iglesia mayor No te metes por aquí No, pero ya hay Tiro ya por aquí Ya tiro ya por aquí Ya tiro por aquí Mientras vellamos para arriba No Y esto está cerrado todo Estamos viendo el pueblo Mira, a ver la calle Este está cerrado Esto está cerrado Este está arreglando todas las casas Vamos a ver dónde vamos a salir Voy para atrás Me voy para atrás Sí, tienes que dar vueltas ahí No, aquí Queremos que se me doy el castillo Quiero que vamos a estar al alto el pueblo El pueblo lo vamos a ver bien ¿Cómo vendrá el coche en el frente? Me parece que nosotros éramos los que veníamos Hay que poner el letrero Dice prohibido viernes desfile profesional Me parece que veníamos nosotros En dirección prohibida Ahora a la izquierda ¿Qué es lo que tenemos que recogido? Dice a la izquierda ¿A la izquierda? ¿Esta será por aquí? Pero por allí no creo que te meta ¿Por aquí? Por allí no creo, ¿no? Claro Pero aquí sí tiene que ser Y ahora tenemos aquella Una calle para abajo Ya vamos Travesía de la Cruz Ya vamos Ya vamos Ahora ya vamos Ahora ya vamos a coger la calle Y si va Vamos a coger la calle Para arriba, para arriba Esta es la salida Esta es Pero aquí cogemos la calle para arriba La primera que cogemos para arriba Yo creo que es aquella de enfrente Con aquella de enfrente Con aquella de enfrente Sí, por ahí hemos entrado Allí hemos doblado a la derecha Ahora vamos a coger la derecha Para el castillo Y para la iglesia Y ya vamos derecha al castillo Sopero Ya hemos coido por ahí Y ahora vamos a coger por aquí Ya hemos coido por aquí Y ya estamos alrededor Estamos en la carretera Mira, qué bonito Ahí se ve el castillo Más bien Ahí se ve bien, muy bien La iglesia es mayor Mira, mira lo que voy a hacer Mira, mira Esta, ahí está la calle Priscila Mira qué calle Parece que no estamos ni en Jaén Parece que estamos en Segovia Galicia por ahí Parece que está Vamos a ver Castillo a la derecha Ayuntamiento, ¿no? Sí Castillo y Ayuntamiento Esta está la iglesia Ahí Aquí hemos pasado Sigue para adelante Ahí está Aquí Mira qué bonito Aquí no podemos sacar fotos Ningún lado No te puedes parar allí ¿Me puedo parar allí? ¿O tiro para el castillo? Tiro para el castillo ya Castillo que es para donde, ¿no? Castillo Y hemos salido por ahí Por ahí hemos salido Mira, pues vamos para el castillo Mira Ya estamos, ¿no? Ya estamos en el castillo Es el arco de entrada Bueno, pues ya estamos en el castillo Ya estamos en el castillo Aquí la fiesta es muy bonita La de la vuelta, ¿no? Sí Mira, la sierra aquella es la que vamos a andar ahora Y ahora vamos a andar por allí Aquí está el pantano, mira Ahí debajo está Abajo está el pantano Y ya hemos estado allí Y la iglesia Allí enfrente Aquella la de Llanos Pues ya ves tú Donde hemos estado Se le ponen a la vuelta El castillo Mira, la iglesia Que bien se ve la torre de la iglesia Vamos Aquí no No, no dejan pasar por ningún lado, ¿eh? No, tú, me cago en la madre Pero esto podíamos poner Digo yo Que podíamos poner Que hay de cortar Que no hay salida Que no pone nada No pone nada Sacar castillo Pero vamos Ya que estábamos Y podíamos haberle dado salida Allí enfrenta Allí enfrenta Ahora voy a sacar Ahora voy a sacar una foto Desde ahí De los letreros, ¿vale? Así enfrente Está mejor Sí Si los letreros Los sacas todos Que eso es Mira Aquí tienes uno Para que lo veas ya Mira Ahí tienes uno ya Mira, pues Acuérdate ahí Baño de la Encina Baño de la Encina Voy a sacar unas fotos Ya que no se ve En el castillo bien Un castillo más antiguo de... Un castillo más antiguo de... ¿Vale a sacar una foto? ¿Vale a sacar una foto? Un castillo más antiguo de... Gracias. Esta es la vista desde el castillo de baño de Alcina. Mira, hay una vista preciosa. Y allí enfrente se ve la sierra de ahí. Voy a meter por ahí, por una calle que hay ahí. A ver dónde vamos. Ahí está. Las palomas son bien cogidas. Dormido ahí. ¿Ya has visto las peñacos que tiene? Sí. Me voy a meter por esa calle de enfrente. ¿Dónde está aquella pareja? Ya lo que vemos es que ella está saliendo a su. Sí, pero bueno, vamos a meternos por aquella... A ver, a ver dónde sale. A ver dónde sale. Yo creo que vamos a salir por donde nos han cortado el camino. A ver. Y ya por lo menos vemos ahí. ¿Ese lo ha sacado? A ver, encierra morena. Sácalo por acá. A ver, encierra morena. Esto es que hay que romper el castillo. No, no se puede pasar. No, no se puede pasar. No, no se puede pasar. Por ahí no se puede pasar. O nada. Es de un pueblo hecho para andar. Eso es para visitar el castillo. ¿Dónde sí? Calle Cortá. Calle Cortá. Venga, pues venga. Vámonos allá. Vamos a ir buscando la Sierra Morena. Vamos a ir buscando Sierra Morena. Vamos a meter en Sierra Morena. A ver si vemos un toro bravo. Hoy vamos a ver algún toro bravo. Sí, ahí veremos el toro bravo. Mire. El mar de oliva. Ahí. A otra vez el arco. A otra vez el arco. Estaba de la Casa del Conde. A los aviones rurales. Mira los faroles, qué bonitos. Sí. Por ahí no podemos bajar, no podemos bajar. No, por ahí no podemos bajar. Por ahí no podemos bajar, tienes que bajar. Ya vamos de frente. Si te dejan para allá. Sí. ¿Has visto los paños de la Virgen? Qué bonito es. Y del Señor. Pues entonces aquí no es que no hay calles. Cuando me vengan dos coches. No sé qué vamos a hacer. Cuando ven un coche. No, 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 por ahí no podemos bajar. Ya vamos a salir a... Ya vamos a tirar redondo otra vez. Sí. La primera que hay allá para la derecha. La primera no, esa no. Esa no me gusta. Eso va a salir a mitad. Pues tiene que por ahí. Banda sonora. Vamos a poner ya a la muchacha nuestra ya. Pues tenemos que salir a follar. Sí. A ver lo que me dice. Voy a poner directamente la fuente del peregrino, ¿vale? Oye, eso no lo va a averiguar. Sí, lo averiguo. ¿Cómo es el santuario a mí de la cabeza? Párate. Bueno, pues vamos a salir del baño de la encina. Que es un pueblo muy bonito, pero es muy complicado para... Sí, es muy complicado. Porque tiene muchas calles que no tienen salida. A veces es muy... No estoy seguro. No. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos que ir a otra carretera.